...y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Me permito presentar ante este Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción decimoctava del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el informe de los trabajos realizados en el tercer mes del segundo período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, del cual fui electo como presidente, al igual que mi compañero el diputado Luis Ernesto Misbalán como vicepresidente, quienes en conjunto con la diputada Adriana del Rosario Chan Canul como secretaria y la diputada María Yamina Rosado Ibarra como prosecretaria, conformamos esta mesa directiva. Es de destacarse en este período que se tipificó como delito el clandestinaje en lo que se refiere a las bebidas alcohólicas. Se declaró el día 30 de julio de cada año como Día del Dignatario Maya y a la Lengua Maya como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo en reconocimiento a nuestra cultura y las raíces que nos identifican. Como parte integrante de la Federación, este Pleno Legislativo aprobó dos reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa y de paridad de género. Asimismo, con la finalidad de realizar acciones afirmativas a favor de las mujeres, es que se aprobó la celebración del Parlamento de Mujeres como un foro abierto para fomentar su participación en los temas de su interés. Debido a la dinámica que nos imponen los nuevos tiempos y requerimientos de la sociedad quintanarroense, esta legislatura expidió tres ordenamientos de gran importancia como son la Ley de Mejora Regulatoria, que permite contar con un ordenamiento más dinámico, que permite la simplificación de procedimientos administrativos. La Ley del Notariado, con la finalidad principal de contar con una legislación que permita que las patentes de notario se le otorguen a las personas con mayor experiencia y capacidad en un concurso abierto y transparente que dé confianza al ciudadano. La Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, mediante la cual se revalorizan los residuos y se prohíbe el uso, comercialización y distribución de popotes, bolsas plásticas y unicel, así como de platos y cubiertos desechables. De igual forma, destaca la aprobación de la reelección de los ciudadanos Gustavo Adolfo del Ángel Rosal Ricalde y Juan García Escamilla como magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia al ser evaluado su desempeño. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros diputados por la responsabilidad asumida en la aprobación de estos y otros temas en aras de contar con un mejor Quintana Roo. Agradecer también a la ciudadanía por darnos la oportunidad de legislar a favor de mejores leyes y propuestas en beneficio del Estado de Quintana Roo. De igual forma, quiero hacer extensivo mi agradecimiento al personal sustantivo que permite que los diputados llevemos a cabo nuestra labor parlamentaria como son las direcciones de control de proceso legislativo y apoyo jurídico, así como a los compañeros de prensa como piensas fundamentales en este engranaje parlamentario. Agradecer a todo el equipo de trabajo que respalda todo lo que se realiza y que tengo que presentar como es el caso del abogado Oscar que está conmigo en la oficina como secretario técnico, así como a todos los compañeros que están en la misma. Muchas gracias a todos. Muy amables.